Al fin de garantizar la incorporación y participación en igualdad de condiciones para hombres y mujeres dentro del Movimiento Cooperativo Nacional, la diputada Mireia Zamora presentó un proyecto de ley con tal fin. Según el último censo cooperativista, el 52% de los afiliados son mujeres. Pese a esto, las posiciones de poder y toma de decisiones en las cooperativas mixtas están siendo ocupadas mayoritariamente por hombres. Las cooperativas mixtas en realidad puede haber la paridad y la equidad de género en estas cooperativas mixtas, en las que son de mujeres lógicamente no. Y también se está buscando por otro lado también la democratización en todas las instancias de los sectores cooperativos para las mujeres. Por ello, la legisladora libertaria Mireia Zamora presentó este proyecto a fin de incorporar la paridad de género en todos los órganos de decisión del más alto nivel del movimiento cooperativo. También busca darle autonomía financiera y administrativa al Comité Nacional de la Mujer Cooperativista. El proyecto lo que se requiere también es que se cumpla con esa ley de paridad y que de verdad también que tengan autonomía. El Comité de Mujeres Cooperativistas no tiene autonomía. Como les dije, fue creado durante muchos años, ya van a cumplir 25 años más y no se le ha dado la importancia la autonomía que se requiere para que ellas puedan hacer su trabajo. Y es aquí donde nos hemos estado reuniendo y se llevó a cabo este proyecto para que sea, por supuesto, presentado en la Comisión de la Mujer para que tenga un buen ambiente con las demás compañeras y pueda ser, por supuesto, aprobado por unanimidad. Zamora Alvarado resaltó que el movimiento cooperativo siempre se ha caracterizado por una fuerte presencia femenina, lo cual, desafortunadamente, no se ha traducido en una cuota real de poder para ellas. El proyecto de ley cuenta con el respaldo del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas, la Unidad Técnica de Género del Congreso, así como de las integrantes de la Comisión Legislativa de la Mujer.